¿Alguna vez has imaginado a una criatura que parece sacada de un cuento de hadas pero que realmente vive en nuestro mundo? Hoy, te llevaré a un viaje fascinante hacia el mundo del ajolote, una especie única y misteriosa que desafía nuestras ideas sobre la vida animal. Para entender por qué el ajolote es una criatura tan extraordinaria, primero debemos sumergirnos en su mundo acuático y descubrir que lo hace tan especial. El ajolote, científicamente conocido como Ambistoma mexicanum, es una especie de anfibio endémica de los lagos y canales de agua dulce de México, especialmente en la región del Valle de México y Xochimilco. Su aspecto único lo distingue de otras alamandras, con una cabeza ancha y plana, ojos pequeños y oscuros, y branquias externas que se asemejan a plumas. Estas branquias le permiten respirar bajo el agua, lo que es una adaptación notable para su hábitat acuático. Aunque su tamaño varía, los ajolotes adultos suelen medir entre 15 y 45 centímetros de longitud, aunque se han registrado ejemplares más grandes. Además de su capacidad de regeneración, los ajolotes son conocidos por su piel suave y delicada, que los hace vulnerables a la contaminación y otros peligros ambientales. Pero, ¿cómo logra el ajolote este increíble acto de regeneración? Descubramos juntos las curiosidades y habilidades que hacen del ajolote una de las criaturas más asombrosas del reino animal. La capacidad de regeneración del ajolote es una de las más impresionantes del reino animal. Pueden regenerar extremidades, órganos e incluso partes del cerebro y el corazón en un proceso sorprendentemente rápido. Por ejemplo, si pierden una pata, pueden regenerarla completamente en solo unas pocas semanas. Además de su habilidad regenerativa, los ajolotes tienen otros rasgos notables. Por ejemplo, tienen una mandíbula protractil que les permite atrapar presas con precisión y sus ojos tienen la capacidad de regenerarse en caso de daño. Otra curiosidad fascinante es su capacidad para detectar feromonas en el agua, lo que les permite encontrar pareja para reproducirse. Esta habilidad es crucial para la supervivencia de la especie, ya que los ajolotes son animales solitarios la mayor parte del tiempo. A pesar de su aspecto delicado, los ajolotes son depredadores ágiles que se alimentan principalmente de pequeños crustáceos, insectos acuáticos y otros invertebrados. Su dieta variada les permite adaptarse a diferentes condiciones ambientales y mantenerse saludables en su hábitat natural. Pero la historia del ajolote va más allá de su biología. Este ser asombroso ha desempeñado un papel importante en la cultura y la historia de México, que revela la profunda conexión entre los humanos y la naturaleza. La relación entre el ajolote y la cultura mexicana se remonta a la época precolombina, cuando era considerado una criatura sagrada por las civilizaciones mesoamericanas, especialmente los aztecas. Los aztecas creían que el ajolote estaba relacionado con el dios acuático Solotl y lo consideraban un símbolo de transformación y renovación. Además de su importancia religiosa, el ajolote también era una fuente de alimento para los aztecas. Se cree que los aztecas desarrollaron técnicas de cría de ajolotes en canales y estanques artificiales para garantizar un suministro constante de esta delicadeza culinaria. A lo largo de los siglos, el ajolote ha seguido siendo un elemento destacado en la cultura mexicana, apareciendo en obras de arte, literatura y tradiciones populares. Su imagen se ha convertido en un símbolo de la rica biodiversidad de México y la importancia de proteger su patrimonio natural. Sin embargo, a pesar de su profunda conexión con la cultura mexicana, el ajolote enfrenta actualmente amenazas significativas debido a la pérdida de hábitat, la contaminación y otros factores humanos. Su supervivencia depende en gran medida de los esfuerzos de conservación y la conciencia pública sobre su importancia ecológica y cultural. Ahora que hemos explorado la asombrosa historia y las habilidades del ajolote, es hora de actuar para garantizar su supervivencia en nuestro mundo cambiante. La conservación del ajolote y su hábitat natural es crucial para garantizar su supervivencia a largo plazo. Una de las formas más efectivas de proteger al ajolote es preservar los ecosistemas acuáticos donde habita, incluidos los lagos, ríos y canales de agua dulce en México. Los esfuerzos de conservación también incluyen la restauración de hábitats degradados, la reducción de la contaminación del agua y la implementación de prácticas sostenibles de uso de la tierra y el agua en las áreas donde vive el ajolote. La educación y la concienciación pública son fundamentales para promover la conservación del ajolote. Al difundir información sobre la importancia del ajolote en los ecosistemas acuáticos y su relevancia cultural, podemos inspirar a las personas a tomar medidas para proteger esta especie única. La participación en iniciativas de conservación y el apoyo a organizaciones dedicadas a la protección del ajolote son formas concretas en las que los individuos pueden contribuir a su preservación. Esto puede incluir donaciones, voluntariado en proyectos de conservación o simplemente difundir la conciencia sobre la situación del ajolote entre amigos y familiares. El ajolote es un tesoro de la naturaleza que merece nuestro respeto y cuidado. Al unirnos para proteger a esta especie increíble, estamos preservando un pedazo de la magia natural de nuestro planeta. En conclusión, el ajolote nos recuerda la asombrosa diversidad de la vida en la tierra y la importancia de conservarla para las generaciones futuras. Su capacidad de regeneración, su historia cultural y su papel en los ecosistemas acuáticos nos inspiran a valorar y proteger nuestra biodiversidad única. A medida que continuamos explorando y aprendiendo sobre el mundo natural que nos rodea, recordemos siempre la responsabilidad que tenemos de preservarlo para las futuras generaciones y para el bienestar de nuestro propio planeta. Y eso fue todo, si te gustó el video suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares para más contenido emocionante sobre la vida silvestre y la conservación.